esta rank es en oro las mejores brownie gracias gracias por por qué me robas aquí el enserio ha tirado una bola salen conmigo es que no sé dónde estás hola pero es que no puedo jugar con este muchas gracias por seguirme eduars lee cómo estás ya ves cuánto tiempo a dos lo conozco ya sé buf muy buenas yo soy fije y aquí os dejo una partida competitiva de paladins con serios problemas de lag que la jugamos con términos steelforge en directo en twitch con jaime iras play espero que me cures maldamba la atmósfera quiero probar esa última aunque esté solo vale la ponte la tirada y términos antimarranos bueno no sé a veces términos va bien otros solo killer grover o sea solo killer grover a ver qué contento va la ashe es nivel 100 que le pasa con su vida tiene problemas posiblemente está sin este mapa renta mucho muchas gracias ahora sí estamos hot tú que es una ranked con jaime iras play y esto no puede locura muchas gracias por seguirme tío grande enorme como 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 estamos en uzbekistán jugando estamos en uzbekis hola muchas gracias por seguirme cal como estamos tú la es hasta luego ash como vamos de pique tío que no te que no me puedes escuchar que es el disco aquí está muteado sí coño yo estaba aquí decirle gracias al sinón y repite 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 pero cuando me he muteado yo yo que sé me he puesto nervioso gracias por la raíz lo siento estoy muy peligroso grande gente grande si sólo tenemos pero me va a 140 de pin que coño un solo healer en donde estamos jugando en europa brownie pues pero o sea es explicado a nivel 100 yo no lo voy a ver por ningún lado escúchame escúchame tú cuánto pin vas 172 colega vale mira el server porque mira a mí que ahora lo miramos estamos en latam esta peña no sé hipotenusa ahora os leo eh si estáis escribiendo que ni lo sé vale he muerto por el puto pin de mierda pero bueno serio brownies tío mátame mátame ya verás tú qué rico por qué por qué tenemos tanto pin están en brasil dicen que los servidores van mal no no es para eso en general ah mmm maravilloso maravilloso no me compré nada tampoco nice todo bien todo bien en esta partida de momento yo jugando a ivy a 141 de ping sabes qué cabezones te juro que no sé cuándo me he muteado o sea no tengo ni zorrens buah ese hay que joder puto salín no me pegáis más tío bueno si no sé si pusieras por aquí solamente ha sido con la tokyo a explicarle cuatro cosas pero ojo que era gracias 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 por la raid a explicarle cuatro cosas le dice el tipo estoy con salín y estás voy no sé dónde pero voy con mi agilidad ha explicado venga pues nada yo sé que le ha explicado cuatro cosas a salín explicado ya vimos antes los servidores están ahora están llenos de rusos jugando para farmear cristales vale claro como yo he llegado ahora a casa y a farmearlos que rápido me eres termibux explicado tío tiro la bolita y me sale mañana ¿sabes? es amarevalus ven aquí perro ven aquí ¿dónde vas tú? he pescado el pack y mira por mí heal heal please no la he visto a esa ya mitsú mal tampa ya mitsú mal tampa ya mitsú mal tampa ya mitsú mal tampa what the heck ¿invitas después de las ranked? yes invitamos después de las ranked sin temor y en este mapa no lo llevamos ni de coña no lo llevamos ni de coña a ver si juego también claro ¿en qué rango estáis? estamos en oro desde hace bueno es que no juego ranked ya desde hace bronze estamos en bronze eh has visto los pero tío joder yo no entiendo las Fs estas eh o sea aprieta eh ¿has visto los marcos? de grandmaster y esto no me gustan mucho la verdad son un poco no no es una puta mierda es un poco fail o sea si por el color tú sabías si era pues bronze para ti no sé qué ahora no entiendo entiendo es una puta mierda yo para qué he llegado a grandmaster para que me den ese puto marco de mierda ¿cómo? 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 ponte 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 ahí estamos uy ha venido este tonto él no ha tocado ¿me explicas tío las Fs? o sea no hace la puta animación ni nada cállate vale explicao ¿cómo el pack me ha matado detrás de la pared bro? eh este ping es muy loco eh está muy loco eh eh mucho ping mucho texto eh nada nada mucho ping tío que coño o sea no no noto cuando me entran las balas ni cuando hago daño entiendo nada bro y la Ashe esta tío pesadita eh pesa eh de lo que recordo pero es que este que es esta F tío que cojones ah el sonido el sonido es la puta boya tío lo he hecho por el sonido eh da igual es que me fliba mucho el sonido tío que me han soltado tres ultis escúchame avanza pon tu cubo y me botes que es el daño venga a ver la F pero es que no hace la animación no hace nada bro esto es una mierda bro bueno ahora creo que me ha silenciado pero las otras ha sido como pone y por esto actualmente no juego ranker tengo muchas explicaciones no epa 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 luego ese link se que que es top rosa eh pero luego una falla unas luego chulo estoy delante tuya que coño me dices que coño me dices es normal una hikara brownian quien una hikara coño una hikara coño dampa yo si juego ranker 3 para perder eso lo hace el trompo cuando la animación si no no ui que has visto un guantazo el tapa no ha suicidado 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 eh intenta darte pata porque esta la hikara detras no no ha tenido un muro dos piedras me encanta mira a mi que no le da tiempo a llegar eh están un poco jodidosios también eh ahora pido joder ptos ali no le da tiempo a llegar que hagan con 171 de pin brownies es que no entiendo mi ulti salvo este punto que lo sepas Pues es posible Es muy posible, mi pana Mi única baraja que tiene fija aquí Que es mía se llama Q O legendaria de la Q o algo así Yo que sé, algo así Creo que está hablando de Moji Esa baraja es la mejor para Moji Y que venga quien sea A decirme que no No da igual No da igual, tío Pero si te saltas a la ulti Deja de saltarme, porque yo no te veo cuando saltas para atrás Porque el lag es asqueroso Y si tuviera una jicarita Gracias, justo me cae en los pies Venga, perdón ¿Por qué me ha soltado una ulti cuando yo le había soltado la ulti? Y si supuestamente no pueden coger su ulti, pregunto Jaime, la hipotenusa, tío Mátame, mátame, que tengo la ulti Si me va a soltar la ulti, espera que se vaya el escudo de Ash Antes voy a matar a este Porque no para de... Ah, pues no O sí, no Suelta ulti Claro, me la siento Me gusta el sonido Es enriquecedor Se arranquen en oro Las mejores, Brownie Gracias Gracias por el... ¿Por qué me robas? Aquil ¿En serio ha tirado una bola? Salen conmigo, salen conmigo Es que no sé dónde estás Ahora aquí Hola Ojo Pero es que no puedo jugar con este... Muchas gracias por seguirme, Eduard ¿Cómo estás? Ya ves, cuánto tiempo A Eduard lo conozco de hace... Uf De Twitch, de otros canales No pide mierda ¿Cómo vamos por aquí? Mira, amigo Yo la tomo contigo hoy No mueras, por favor, te lo pido Vale, vale Pues con la ulti de este no puedo, eh Bien, bien Con la ulti del Nando Que pesa la puta As de mierda Es como si había que iba a dar por culo, bro Sí, sí, sí No, puta mierda LOL, 99, 99 Estabas tú ahí con el cubito What the fuck Rankings peruanas Tío, 172 de pin Y no baja Como mucho sube, ¿sabes? Es como... Es como vale, pues nada Eh, peruano, ver aquí Parar de stunear Parar de hacer punterías Aguante, aguante Voy Está muy claro Ash, bonita Tío, no puedo con este ping Es que si me pegan tras las paredes Ash, bonita Bueno, pues le ha pegado a esta No sé Si le tenemos que pegarle, pegamos Venga Hasta luego ¿Quieres tú algo, árbol? Árbol de miércoles Viene, bien, bien Mírate la ulti, hijo Está pesado Eh, sí Ya me has silenciado Venga Gracias, Damba Te quiero Muchas gracias Arriba, arriba Dambita Ah, toma Por saco, amigo Hola 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 Hola, mi amigo Hola, mi friend Yes, please Kill my partner My partner Y cuando no hay nadie ¿Sabes? Vamos Es que Él se cuida de los dos tanques Hostia Comparte mala para curar Y te cura solo Tengo la ulti Ya Pero necesito aguante también Qué pesadita es, tío Arriba Te viene Me cago en toda su puta madre Si el lag lo permite Te viene Valk Ya, ya, ya Tengo la ulti ¿La gasto? ¿No la gasto? ¿Qué hacemos? Guárdala Guárdala Vale Árbol El Fernando y yo Vamos pa' ti No era mala, eh No era mala Si no nos voy a tirar la ulti Está en el lag Se puede rankear No, estamos en Europa Y el pin es como si fuera de Australia Pero bueno Tío, me toca mazo la polla De verdad Pegar Yo bien El golpe entero Y que haga Cien de O sea, cien de 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 vida Y yo me peguen En plan De edad de una pared Y me hagan 400.000 A ver si hay suerte A la que tiene la ulti Van a conseguirlo ¿Por qué? Porque Va a contar que ha desaparecido Y lo van a empujar Don't use more rules Ok Let's go To the party To the beach For you Es que sí Es que sí Go with me En el ando Si aquí hay este pin En Si vamos a Estados Unidos Vamos a fliparla ¿No? Esta noche la esperaba Las perrins Esta noche la esperabas Perrins ¿Dónde va esa? Venga, hombre ¿Puedes parar ya? Gracias, venga Cúrame, perrins Cúrame aquí Vale, buena limpieza Nice, nice Old push Este de términos Sí, haremos otra Old push Damba Fernando push Damba push Push Go push Go 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 Yo me encargo Tengo ulti, eh Buah, como se le ha liado La puta ass Se iba con la FAP ¿Cómo se le ha liado la puta ass? La madre de Mario Hostia, que bonita foto ¿No? Los dos ahí 172 de pin Amigo, estoy reto 300 de pin Dice uno What the fuck What the fuck Que pasa con los servers, bro No sé, papu No sé Oye, ha curado bien Damba Con la jiqui Y hasta aquí esta partida Que la jugamos en directo En Twitch Pásate a saludar, hombre Hasta el próximo vídeo Oye, ha curado bien Damba Damba